¡Alábale con todo gozo! ¡Alábale con todo gozo! ¡Vamos, Silasio! ¡Vamos! ¡Vamos! Espíritu Santo, juega en mi amigo, consuelo a Dios Consuelo a Dios Espíritu Santo, juega en mi amigo, consuelo a Dios Consuelo a Dios En el momento de tristeza ¡Ayuda con todo gozo! ¡Vamos, Silasio! ¡Vamos! En el momento de tristeza ¡Ayúdenos, Dios! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué me ha ganido mi hermano!